Autoridades municipales de Apisaco reconocieron las acciones que desarrollan las brigadas Cuídate de la Secretaría de Salud para brindar vigilancia médica a pacientes con enfermedades crónico-degenerativas ante el COVID-19. El coordinador de salud, Juan Nicolás Espinoza, destacó que de manera coordinada realizan visitas a enfermos con diabetes, hipertensión y otros padecimientos con la finalidad de mejorar el control de su enfermedad. Por parte de la Secretaría de Salud estamos trabajando en la jurisdicción 3 y directamente epidemiología para estar en conjunto con algunas brigadas en algún momento Cuídate por Salud, que luego nos han venido a apoyar aquí en algunas localidades. Hemos trabajado en esa medida para poder un poquito salvaguardar la integridad de los apisacenses y de las comunidades aledañas que tienen más enfermos crónico-degenerativos. El funcionario municipal señaló que la estrategia está diseñada para incidir en la disminución del número de contagios y defunciones para este grupo de riesgo. Hacerle mención a la gente que esto todavía no se acaba desafortunadamente, que hagan conciencia, que no salgan de favor, si no tienen nada que salir, que no salgan. Y si tienen que salir que usen sus cubrebocas, sus guantes, su careta o sus gogles y que nada más salga una persona. Y que además que la gente de la tercera edad que no salga igual. Bajo las medidas de higiene correspondientes, personal médico de enfermería y nutrición visita los domicilios para ofrecer servicios de salud y compartir medidas preventivas emitidas por las autoridades sanitarias y reducir el riesgo de contagio. Para Ahora Noticias, Lorena Temolcín.